Esta madrugada, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado aprobó con cinco votos a favor y dos abstenciones la Ley de Egresos para el Estado de Puebla para el año 2022. Los legisladores de todos los grupos parlamentarios acordaron redistribuir 404 millones de pesos para distintos rubros como campo, educación y derechos humanos. Entre las modificaciones al presupuesto de egresos, destaca el aumento en la participación al DIF estatal para el cumplimiento de lo que le corresponda para, sobre todo, atender temas de violencia de género contra las mujeres. También mayores recursos para la Secretaría de Salud para garantizar el abasto de medicamentos y el desarrollo de un expediente electrónico de pacientes. Además, se aumentarán los recursos a la Secretaría de Educación Pública para la compra de uniformes y zapatos para los alumnos en el nivel de educación básica. No se detallaron todavía los montos de cada reasignación.